Hoy tengo un video de una caja que me llegó hoy y es de Influenster. Ya saben de este programa, he hablado varias veces de él. Te suscribes, es gratis y lo único que tienes que hacer es dar tu sincera opinión de los productos que te envían. Y ya. Y son pequeñas tareas que te dan a lo largo de la campaña. Esta campaña me cayó de sorpresa porque estaba revisando mi app de Influenster cuando de repente vi la campaña de Maybelline abierta que tenía que hacer unas cosas y yo. Y en eso recibí el survey que tenía que llenar y en eso me aceptaron y en eso yo ya tenía caja. Eso fue en cuestión de una semana que yo ya tenía todo a sorpresa. Así que sí, esta cajita es traída por Influenster y Maybelline. Ellos me están enviando este producto gratis para probarlo, pero la opinión de este producto es totalmente honesta. O sea, mi opinión propia de mí, de aquí, de yo. La cajita está muy linda, hoy es morada. Y está como Influenster, Review, Share. Y aquí te sale una foto. Ok, como sea. Vamos a abrir la cajita. Ya la abrí la verdad, pero les voy a mostrar lo que viene. Adentro está esto, así. Y este es Gigi Hadid. Creo que es Gigi Hadid, si no me equivoco. Esto es la campaña de Maybelline Color Sensational y son los Vivid Matte Liquid Lipstick. Así que, hace un par de meses, creo que yo compré estos liquid lipsticks y no me gustaron. Así que les vamos a dar una segunda oportunidad. Vienen dos colores, un rojo y un neutral. El rojo se llama... Oh my God. Rebel Red. La letra está súper difícil de leer. Y el neutral se llama Nude Flush. Los colores me gustan bastante. Voy a hacer el swatch de los dos, pero me voy a probar el nude porque ando casi un nude abajo. O debería de probar el rojo. Bueno, no sé. Vamos a hacer el swatch de este. Si yo mal no recuerdo, lo que no me gustaba de estos labiales era el olor. Exactamente lo que pensé. No me guste el olor. Son como medio mousse, como medio cremosito. Sin embargo, tengo la idea de que no secan mate. Este es el Nude Flush. Ese olor no me gusta. Y vamos a ver el Red Red Red. El Red Red se mira muy lindo el color. Se parece mucho la textura a los de Revlon. Pero, pues... El nude huele peor que el rojo. La verdad, los colores están muy bonitos. Y me voy a poner el rojo. Solo como para... Pues para... Para ver qué tal. Tengo el recuerdo o la idea de que sentí este olor en mi garganta. Y sentí que me estaba hasta asfixiando y no sé. Y por eso no me gustó. Espero que no pases hoy. Porque... Si no, por favor, ya me gana. I want one. El color me gusta. El aplicador es como un poco como larguito. Si se fijan y plano. Y la verdad no tuve que volver a meter el aplicador dentro del bote. Como una vez que lo saqué fue suficiente para cubrir bien mis labios. El olor no me gusta para nada. Huele como a químico. Y no me gusta porque también lo estoy probando. Estoy empiezo a sentir mi garganta extraña. Pero no voy a freak out. Porque yo sé que realmente está en mi cabeza. Vamos a esperar un momento mientras les hablo de ellos. A ver si realmente se seca en mate. En mi mano sigue estando brillante. El color me gusta bastante. Ojalá el sabor también se le vaya. Porque no me gusta para nada. Para nada. Lo siento acá. Pero la textura. El color. Está súper súper muy bonito. El empaque también está muy lindo. ¿Para qué? Pero si tan solo no tuviera este olor. Sería muchísimo mejor. De acuerdo al panfleto que trae son 10 colores. Si se pueden fijar aquí. Hay morados. Hay fusias. Hay más como rojo vinos. Hay más nude. Así que hay como una variedad más o menos amplia. Se podría decir. Y aquí dice como una sensación sensual. Y color saturado. Aquí dice para mejor aplicación. Aplica una capa súper ligera por todos los contornos de tu boca. Para un acabado ultramate. Besa un... Besa un como kleenex o una toallita así de papel. Y espera que se seque. Interesante. O sea que de acuerdo a eso tengo que... Si lo quiero ultramate tengo que besar un kleenex. Lo haremos. Vamos a ver. Mis labios. Ahora vamos a ver en el espejo. Bueno. Si medio lo matificó. Pero... Pero pues. No tanto. El sabor está espantoso. Pero me gusta el color. Mucho, 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 mucho. Y si ahorita ya se ve un poquito más mate. Que como empecé. Asumo que te deja un como tinte en los labios. Me gusta bastante. En cuanto al color. Aquí siguen siendo brillantes. Si se fijan. No creo que sequen mate. La verdad. Si no fuera por el olor. Slash. Sabor que le siento. Yo estaría encantada con este producto. Porque pues los colores están muy bonitos. El empaque está muy lindo. Están súper compactos. Ahora. No sé si es que yo soy súper, súper. Como. Incómoda para el sabor o olor de los labiales. Que estos me incómodan. Porque para mí se siente como cuando un lip gloss ya está viejo. O un labial es muy. Sintético. Y sabe mucho a químico. O huele mucho a químico. En mi cabeza. Eso es lo que siento. No me gusta la sensación que siento en mi boca ahorita. No les aseguro que me los vaya a quedar. Probablemente los regale. Porque. No sé. Le voy a dar una oportunidad. Tal vez si mientras me lo pongo estoy comiéndome una menta. Tal vez. Pero si no. No me gusta. Si ustedes no son tan incómodas con el sabor o el olor de los labiales. Entonces se los recomiendo. Porque los colores y el acabado me gustan. Pero si son como yo. Son súper piqui con eso. No, no, no. No se los recomiendo. Eso es todo lo que venía en la cajita de Influenster. Espero les haya servido de algo. Porque igual nunca había hecho review de estos lipsticks. Si les sirvió por favor déjenmelo saber. O comentenme si a ustedes les gustan estos labiales. Porque a mí no, 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 no me gustan. Y me va a pesar porque me encanta. Aquí tengo un espejo. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a verme de cerca. Es súper, súper bonito el color. Pero no vale la pena sentir. Eso en la garganta por un labial. ¿Ok? Hasta aquí llegó mi video. Si te gustó dale dedito arriba. Suscríbete si no lo has hecho. Compártelo para que seamos una familia de adictos y adictas más grande. Digo. No sé. Sería bonito. Y nos vemos a la próxima. Bye.